La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, personas paellísticas. Aquí estamos. Esta vez hemos vuelto a los estudios de Plaza Podcast, en La Paella Rusa, después de un maravilloso episodio en directo, en el que os pudimos ver algunos de vosotros, a los que no, no sabemos por qué habéis decidido que no queríais venir o no podíais. Porque sabía que no iban a caber. Ya, eso puede ser. Yo tan llena el gresol que no cabía ni un alfiler. Efectivamente. Tengo hoy conmigo a Guillermo López. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Muy feliz de la semana pasada. Claro, no tan feliz como la semana pasada. Pero en realidad sí, porque la felicidad la semana pasada me dura. Entonces muy bien, muy feliz. Andrés Boispalop. Yo trist. ¿Por qué? Trist, porque pues ahora estoy más soles. Es verdad. Es más triste. Estoy triste por eso y porque en WhatsApp han cambiado las letras de cuando pasa en línea o cuando pasa escribiendo y ahora es mayúscula la primera. Pero está bien. No, no me agrada. Pero es como debería ser. Y que dirías que te hace más triste, Andrés, no estar con público o esa cosa tan importante de que ahora sea mayúscula la primera. Es que esa mayúscula me ha resultado perturbadora. Muy perturbadora. Es correcta gramaticalmente. En realidad no, porque no es un índice de frase. Pues sí. Sí. Porque, o sea, Lucía Márquez en línea. No. La mayúscula es la L de Lucía. No, porque está arriba el usuario abajo en línea. Sí, pero es Lucía Márquez en línea. Lucía Márquez escribín. Bueno, Andrés Bois, nuevamente equivocado. Otra vez más, ya hemos perdido la cuenta. O sea, eso es. O sea, entén que eso de WhatsApp es la típica cosa que han hecho, pero a donar satisfacción a personas como Lucía contra... Sí, sí. Están haciendo una huelga de hambre. No, pero ella claramente dijo que ahora está mejor y que se siente reconfortada y yo también... Pero a ver, no es que esté mejor, es que está correcto. Claro. No estoy... No estoy... No sé quién estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Un motivo para estar tristes es no tener a nuestro público cerca. Otro motivo es que tampoco tenemos cerca a Marta Meneu porque ha vuelto a su misterioso lugar catalán. La tuvimos en carne y hueso para el directo en la librería El Cresol, pero ahora ha vuelto a alejarse de nosotros. ¿Cómo estás, Marta, en la distancia? Pues yo tengo que decir que estoy muy contenta porque esta semana he vivido mi tercer San Jordi en tierras catalanas. ¡Ay, qué guay! Así que yo estoy muy contenta esta semana. Pero bueno, la semana que viene volveré a estar de cuerpo presente. ¡Toma! ¡Qué bien! Ahí estaremos. Como ya es costumbre, tenemos a Nacho Guerrero en control técnico intentando salvarnos de nosotros mismos. Cada semana es más complicada porque le complicamos las cosas. Efectivamente. Siempre sale adelante el tío. Esta semana además ya contamos con las esposas que una persona fallística nos regaló para que Nacho haga uso de ellas cuando lo considere necesario. Nacho las ha traído y las ha puesto aquí para quedar claro que las va a usar. Un poco como amenaza. En plan, os dejo aquí esta cabeza de caballo para que lo sepáis. Las personas que estén viendo esto a través del canal de YouTube de Plaza Podcast podrán ver como agito en el aire las esposas. ¿Quiénes nos estén escuchando en iVoox, Spotify, etc? Pues no. Yo espero que Nacho, si me van a caer a mí con las esposas, que me van a traer a uno de estos soportes porque he visto muchas películas y me pondré a hacer así, 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 hasta que al final logre romper el soporte y salir libre. Yo tengo la muñeca muy fina, así que yo creo que me podría escapar porque yo soy de remo fina. Echarle jabón, echarle jabón, harino típico aceite. Efectivamente. Claro. Y continuemos a saber quiénes va a regalarles la resta de cosas. Pero mil gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. Fue muy bonito. Una persona enigmática, dijo Nacho, la librería del Cresol, que les trajo. Es una persona muy amable y muy agradable y muy bien. Y Nacho guarda el secreto, no ha dicho quién es. No, no, no. Pero no sé si lo sabe quién es. Pero tampoco nos ha dado ningún dato sobre esta persona. Excelente librero y mejor guardador de secretos. Pues sí. Pues sí. Así es. Nada, muchísimas gracias otra vez a las personas pellísticas. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Yo tenía miedo de que no viniera nadie y se llenó, se llenó. Muy bien. Yo pensé, al menos va a venir a mi mujer, porque al menos mira. O que nos tiraran como tomates. Hombre, eso yo me parecía un poco más irreal, ¿no? O bolas de papel, yo qué sé. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? No sé. ¿Con qué nos hemos metido en este programa? Con nadie, con nadie, con nadie. Yo con nadie. Es un programa blanco, de humor blanco. Entrando ya en materia, os quería preguntar. Sobre todo a Andrés y a ti, Guillermo, porque sois los que podéis contestar a esto. ¿Vosotros afirmaríais, sin rubor alguno, que estáis profundamente enamorados de vuestras esposas, hasta el punto de plantearos dejar la presidencia del gobierno de España por ellas? A ver, yo sí. No tengo ningún problema en reconocer mis sentimientos. ¿Sin rubor alguno? Sin rubor alguno. Profundamente enamorada de mi mujer y me gustaría, pues si es musiquita, la semana la habéis puesto, pero, 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 si quisiera abandonar la presidencia del gobierno, creo que no lo haría como lo ha hecho el perro. No. Con lo cual, eso me hace sospechar que quizás, quizás, a pesar de que esté profundamente enamorado de su mujer, esto no es una demanda para dejar la presidencia del gobierno. Claro, no es abandonarla, es plantearse abandonarla. Exacto, plantearse abandonarla de lo profundamente enamorado de su mujer que está. Yo soy la única, sí, Alex Ores, que creo en la sinceridad del perro. Creo que sí. Sí. Pero... O sea, yo soy el romántico, así. Tú aquí de repente eres Twitter amor. Marta, dices bien que tú también creus. Tu que acabas de pasar a Sant Jordi y has visto rosas y enamorados. Tú tampoco que creus? No, para nada. Yo mi generación tiene lo del amor roto. No, yo no lo creo. A ver, yo no dic que siga per amor, pero, 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 pero porque probablemente estiga fart y piense que es muy injust y ya no venga a continuar y tal. Si eso es factible. Yo creo que todo esto, a mí me parece sincero. Sí, sí. Y combinada más, aunque es una estrategia probablemente también inteligente de dir, mira, esta es la manera de responder a todas estas tonterías. Mira, pum, ayudeis. Si tú sacas la pipa es para usarla. Ahí está. Ahí va. No, claro, no, pero la está... No para decir que igual la usas. Pero la está sacando para frontear, clarísimamente. Sí. 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 Tú si te quieres ir, te vas. Exacto. Sí. Es que es así de sencillo. Porque además, pero dentro de esto me parece jugada maestra nuevamente perro Sánchez perreando a tope. A tope, una maravilla. Porque además el comunicado lo tiene todo. Tiene primero él. No hago una comparecencia ante los medios. Os cuento aquí. Pues soy yo, soy yo, Pedro. Pedro con el corazón. Carta a la ciudadanía en Twitter. Exacto. Eso, uno, maravilla. Sin lembretes, sin naso, ni firma. Exactamente, ahí vas yo. Exacto. Y la carta está simplemente... Pedro. Que la he citado llorando, llorando. Perro. En las dependencias de la Moncloa ahí llorando. Y está escrita como de persona que efectivamente escriba ahí el seus documentos de Word, ¿no? En esa letra, que usted es interlineado. Aunque todos sabemos que lo ha citado él. Está muy bien hecho. La empresa a la que ha pagado dos millones de euros para hacer esta carta, muy bien paga. Me gustaría mucho hablar con el asesor o asesora que ha escrito ese discurso porque me parece que además están cogidos también todos los temas para tocar todas las sensibilidades. La noche de la extrema derecha. La derecha de la extrema derecha. Hay como... ¿Qué sonoridad? ¿Qué sonoridad? Hablando desde la vulnerabilidad. Pero no penseu que la ha escrito ahí. No. 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 Pero creo que ha estado muy bien asesorado. O sea, no penseu que la redacción base es de él y a lo mejor le han revisado. Yo creo que él la ha revisado y cuando ponía estoy enamorada de mujer ha añadido. Profundamente. Como el presidente Parlez cuando se ha añadido. Profundamente. Y quizá lo del sin rubor. Sin rubor. Sin rubor. De su puño y letra. Sin rubor y profundamente. O sea, lo único que considera que así ya una miqueta meins de teatralización del que sembla desde fuera soy yo. Sí. Es que a ver, es que yo pienso, igual que Lucía, que si tú te quieres ir, te vas. Pero si tú te quieres ir, lo que no haces es decir que igual te vas a ir y que como en la Casa Gana Hermano vas a estar unos días reflexionando sobre si te vas o no para generar un efecto en la opinión pública. Que lo ha generado. La afirmación de por favor, perro, no, no te vayas. Así que mala es la derecha, la extrema derecha. Que es lo que está pasando, claro. Es que está siendo muy listo. El que se ha puesto bastante de perfil, para lo que esperábamos. Evidentemente, porque claro, el primer que se le ha de preguntar a Fijo es ¿Alesones, vos te continúa de bala la división? Claro. Claro, claro, claro. Tiene que dar explicaciones. O sea, ¿qué boldir ha dicho? Pero es que yo creo que una vegada... Que él estará harto, pero si estuviera harto para irse, se iría. Claro. Esa es nuestra base. Yo me lo imagino en la Moncloa como pensando ¡Buah, qué buena idea he tenido! Es que soy el mejor. Además, sí que es verdad que sacó el comunicado como por la tarde y en menos de 24 horas el de manos limpias ya ha dicho que, bueno, que a lo mejor su denuncia está basada en informaciones falsas, que no está muy seguro de... ¿Ah, sí? ¿Son pasados? Yo tampoco lo he visto tampoco. Ha salido por la mañana. Ha tocado el corazoncito del facha de manos limpias. Sí, es que tiene de eso, pero bueno. Pero una maravilla eso. La parte de hombre vulnerable, cansado, que ya está harto. Que no puede más. No puede más. Eso por una parte, maravilla. Que no tiene ningún apego al poder. Efectivamente. Como es evidente, por demás que ver, no tiene ningún apego al poder. O sea, también tocando. Y luego el tema de tocar amo a mi esposa. Claro, que un hombre hetero de mediana edad que tienen... Claro, venimos de este imaginario social de ¡Ay, la parienta, madre mía, que me lleva por la calle de la amargura! La jefa, la generala, madre mía, que me lleva recta, no sé qué. Blah, blah, blah. Vease, lo serrano, todo esto. Que salga este hombre a decir... Pero en lo serrano también volien molt a ese o ese. Se juntaba en el bar a decir, ¡Madre mía, la parienta! Pero les volien molt, tienen vulnerables también. No, pero hay todo un imaginario colectivo de hombres que hablan de cómo el matrimonio es una condena. Te casaste, la cagaste. ¡Madre mía, mi mujer es un coñazo! Blah, 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 blah. Igual con Bolaños dice eso. Igual con Bolaños en la bodeguilla o lo que hay ahora. ¡Qué coñazo! No sé qué. Esta no para de hacer cosas que luego me las sacan en The Objective. Me tocan las narices. Pero luego... Y luego públicamente, claro, se va a decir. No tengo rubor. En plan, no tengo una masculinidad frágil. No, no. Estoy profundamente enamorado. Enamorado, claro. Es que... Vamos, lo tienes todo. Pero, Diu, profundamente enamorado de mi mujer. Sí. Y después, en un alter momento de la carta, Diu, mi esposa. No sé si dice esposa o mujer, pero no. Y que está harto de que la arrastren por el fango. Pero esos termes... Sí. No sonen malamente en la actualidad. No. Sonen más a clásics. No. Mi mujer, mi esposa. Es que su esposa. Es que su esposa. Bueno, que quédese a mi pareja. Mi titi. No. Mi titi. Siendo Pedro Sánchez, suena entrañable. Claro. Sí. Si fuera una persona más joven, así, más moderno, dirías, qué carca. Pero Pedro Sánchez no le queda muy bien. Ay, qué peso es. Qué peso es haciendo aquí a algunas personas. Conforme hablamos. Además, yo en esto, a ver si Marta coincide conmigo, también creo que ha tocado mucho a unas generaciones que estamos viviendo estas relaciones líquidas. Entonces, gente que está esperando a que la persona que le gusta o con la que tiene una especie de medio relación, le conteste a un WhatsApp, reacciona a una story, le proponga un plan y no diga, bueno, ya lo vamos viendo, cosas así. Y que de repente ver a un hombre que ama. Es como el efecto rebote. O sea, ahora idealizamos lo antiguo, un poco. Porque hemos visto que lo moderno no nos va bien. Alguien que te dice, estoy profundamente enamorado de ti y quiero que todo el mundo lo vea. Pero entonces, Marta, Lucía, si me permitís una duda, supongamos que el lunes Andrés tiene razón y el perro límite. Sí. Y se va. Se va. Se va. Y entonces, alguien, no sé si María Jesús Montero, quién, entra en su lugar, porque no se pueden convocar a elecciones. José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso cualquiera. Por eso cualquiera. Bueno, ¿sería Yolanda presidenta en funciones? No. La primera es María Jesús Montero. Sí. Sí, Yolanda es la... Primera presidenta de la historia de España, ¿eh? Primera presidenta del gobierno de la historia de España. El perro otra vez ahí. Y sin ganar las elecciones. Exacto. Entonces, bueno, como el perro, que tampoco van las elecciones. Pero furgó una mayoría. Pero entonces se va. Se va, ¿vale? Y luego, pues, entre unos meses, como la situación por la hora de ser insostenible, se convocan elecciones. Y el perro vuelve. Porque por entonces probablemente ya se ha demostrado la inesencia de su esposa. Y él vuelve profundamente enamorado de su mujer y sin rubor. Y sin ningún apego al poder. Y entonces yo pregunto. Teniendo en cuenta eso. Y la ilusionante alternativa de sumar. Que todos estamos de acuerdo. Que cada día es más ilusionante. ¿Verdes? Cada día más ilusionante. Y que ya habrá riesgo que guañe la dreta y la ultradreta. Exacto. Que la derecha y la extrema derecha lleguen y sin rubor y profundamente enamorados de la derecha y la extrema derecha. ¿Votarías al PSOE? Yo ya gasté. Yo ya gasté. Mi voto PSOE ya no lo voy a... No puedo. Yo no. O sea, yo sí. ¿No? Ha hecho Udi Buenara, pero... Yo ya lo gasté. Porque tú te vas porque estás en el gobierno y te está gobiando ese tema y te vas a meter en una campaña electoral que desgasta el triple. Bueno, yo... Yo no me lo creía. No, pero con Diu Guillermo, porque ya se ha demostrado la inocencia de Begoña. Porque el de manos limpias se ha pasado a peorar el público. Se ha demostrado la inocencia y no se quiere meter otra vez. Por lo menos en el momento. Por la fuerza del perro. El amor. El poder del amor. Yo lo que sí que he visto mucho en Twitter es mucha gente diciendo... Claro, es gente que todos los movimientos magistrales de Pedro Sánchez los relacionan con... Está acabando con Yolanda Díaz. Es como todo... Cada vez que el PSOE hace algo, es como... Está yendo en dirección de acabar con sumar. Y en este caso no le veo tanto la relación, pero bueno, no sé. Si sumar se acaba solita. Claro. No hace ninguna falta. Solo hay que dejar que se mate dentro de ellos. Claro, claro. Si sumar es mucho más eficaz. Yo también quiero lanzar un llamamiento, por favor, a la gente ceniza que está en Twitter diciendo... ¡Ay! ¿Cómo os estáis dejando engañar por el PSOE? Bla, bla, bla. Ya lo sabemos. Dejadnos vivir unas risas, por favor. Ya lo sabemos. El PSOE es malvado. Perro solo quiere el poder. Es toda una farsa. Lo sabemos. Bueno, bueno. Eso piensas tú o yo, pero Andrés no. Exactamente. O sea, lo sabemos, pero en este valle de lágrimas dejadnos unos minutos, unos minutos de felicidad, de poder decir unos tuits de amiga, no te conformes con menos que alguien que esté dispuesto a dejar la presidencia del gobierno por ti, bla, bla, bla. Bueno, ¿y qué te parece la conspiración mejor de que todo esto es porque ha vuelto a empezar el caso del espionaje de Israel? ¿Y que eso es porque Israel tiene cogido al perro? ¿Qué dices? Israel tiene tan cogido al perro que es el único líder occidental que quiere reconocer el Estado palestino. Es que los medios anglosajones, al menos en Reino Unido, decían que esto era porque quería reconocer el Estado de Palestina. Y yo, ¡ay, angelícol! Pero aquí a nadie le importa. Pero nos parece bien que lo reconozca. Me han dado mucha lástima ahí los ingleses en eso. No, que crean esa teoría de la conspiración para la invitada internacional. A nadie le importa, ¿no? Nos parece bien que reconozca el Estado palestino. No es por eso. El siguiente que venga, pues también lo querrá reconozca. Efectivamente, no es por eso. Si hay alguna persona payística británica que nos escucha, nos parece bien que Pedro Sánchez reconozca. Desengañados. Desengañados. No es por eso. Es por amor. No, pero yo creo que el plantejamiento de los mitos anglosaxons no es que haya un problema de opinión pública del perro para reconocer Palestina, sino que él va a favor de la opinión pública y con eso no se puede parar, porque va a favor de la opinión pública, cal que haya movimientos soterranos para cargarse al perro. Claro, claro. Pero que no es por Palestina. Que nadie... Bueno, podría ser. ¿Qué va a ser por Palestina? A ver, el primer presidente del gobierno que tenguera triat lliuremente desde la República, que va a ser Adolfo Suárez, es de Bebes y ahora lo sabemos, en ese momento se sospitaba, pero en el momento en que va a comenzar a hacer una serie de movimientos... Acercamientos, alejamientos de Estados Unidos. Exactamente. Fue a las Olimpiadas de Moscú, etcétera. Efectivamente. Y va a comenzar a tener relaciones con los países no alineados, etcétera, etcétera. Més una serie de mesures contra la banca, ¿no? Pum, lo obligarían a dimitir. Es decir, que no... Pero tú crees que el perro se iba a dejar... Pero lo que no hizo Suárez es... Estoy profundamente enamorada de una mujer. Claro, es que... Dentro de cinco días anunciaré mi decisión. Eso no es dimitir. Eso no es montar un show. Y cualquier crítica es como... Ah, que está usted en contra del amor. Del amor. Eso es en contra del amor. Esto es en contra del amor. Sí, pero yo creo que... Fuente a su odio no es a sonrisa. Claro, claro, claro. ¿No es a amor? Y es que un maldito perro. Un perro enamorado. Perro enamorado. Y de mí, de mí, de mí. Pero sobre todo telles. Es que cómo se nota que no has estado nunca en Tinder, Andrés, de verdad. ¿Pero tú has estado en Tinder? Claro que sí. ¡Ostres! ¿Has estado en Tinder y qué feyes hay? Como todo el mundo, Andrés. Como todo el mundo. De verdad, sí. En fin. O sea, yo desde la ingenuitad, ¿no? Sin rubor, diré... Pero, no sé, me quería decir que una persona como tú. Como alguien que lleva 20 años en una pareja, no hasta en Tinder. Pero me quería decir que una persona como tú. No, pero yo... Pues por eso cuando sale un señor a decir estoy profundamente enamorada de mi mujer, cuando tú te has encontrado a hombres diciendo sí, bueno, lo vamos viendo. Ya, pero... ¿Quedamos el sábado? Sí, bueno, en principio sí, lo vamos viendo. ¿Y tú cómo que en principio sí? Lo hablamos, lo hablamos. Ya lo hablamos. ¿Qué cosa más importante tienes que hacer? Estamos a martes, el sábado. Pues que algo lo traerá. Claro, sí. Claro, claro, claro. O sea, cuando... Y luego te encuentras a un hombre diciendo estoy profundamente enamorada de mi mujer, lo digo sin rubor alguno, que parece Mr. Darcy. Es una cosa jenausteniana. Pues claro. Pero en Tinder no te digo una isho. No te digo una isho. Estoy profundamente enamorada de ti. ¿Me has tocado lo más profundo? No. Si lo dicen... Hay una conexión especial. No. ¿No? ¿No te digo una isho? A ver, Marta y Lucía sospechan del perro porque saben que si alguien en Tinder dice eso, 100% es falso. Claro. Pero está bien que no di buen. Claro, claro. ¿Por qué vas a atrever a hacer algo tan manifestamente falso? Hay una cosa llamada Love Bombing, que también sucede ahora, que es alguien que al inicio de una relación te dice estoy profundamente enamorado de ti, lo digo sin rubor, y luego a los tres meses de repente hace bomba de humo y desaparece. Eso también sucede. Sí. Pero además... Para tener la experiencia de enamoramiento de los dos meses. Yo además ayer... Bueno, ayer. Justo después de que sucediera la carta de Pedro Sánchez, porque no se sabe cuándo grabamos... Eso no es un misterio. Claro, llegó mi novio a casa por la noche de una cena... No, no, entró por la puerta, creo, y yo lo primero que le dije es, cariño, ¿tú estarías dispuesto a renunciar a la presidencia del gobierno por mí? Que eso me hizo lo que has preguntado. Efectivamente, y me dijo que sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Pero es que yo... ¿Vaciarías tu agenda pública durante cinco días por mí? Y también me dijo que sí. Pues ya, ya son para las maneras. Claro, ya está. Madre mía. Ya está, sí, muy bien. Durante cinco días y encima dos de fin de semana. Efectivamente, le puse las dos pruebas y las dos las pasó. Los pruebas de fuego. Que no aprendan, ¿no? Es de Tinder. Claro. Pues sí, el perro. El perro. La cuestión de todas las maneras es, claro, no me voy a dejar dur, pero a eso de preguntarte el Tinder... Pero tú no has dicho si estás profundamente enamorado de tu mujer. Yo perdí espontáñate, güey. ¿No has dicho? Sí, pero si soy el único que creo en la sinceridad de Pedro Sánchez. Pero no has dicho si tú estarías dispuesto a renunciar a la presidencia del gobierno. Yo estaría dispuesto a renunciar a muchas más cosas más que a la de presidencia del gobierno. Muy bien. Porque... Muy bien, un romántico. No, pero es que yo creo que la cosa que no enteneu del caso este es que se puede combinar el romanticismo con la autopreservación, ¿no? Y con la autopreservación. Es decir, yo creo que es perfectamente raonable que Pedro Sánchez estiga sinceramente enamorado de la seua dona. Profundamente. Y a más, hasta los coñones de toda la situación. Y que eso, combinado con que el presidente del gobierno ya ha sido, voy a decir, ¿para qué continuar? No es tan importante una vez que ya ha sido. Aleshores, entre eso y la estrategia que dijo Guillermo, me parece que hay una combinación de factores que hacen que no sea impensable que el suyo sentimiento de decir, yo, os dejo así, aneos a hacer la mar, y ya vendréu, por el tema estratégico que decía Guillermo abans, ya vendréu a plorarme, ya vendréu a buscarme. Como decía Marta, estilo Mónica Oltra, en plan, ahora vení, ahora vení. Sí, pero la diferencia es que Mónica Oltra estaba en una situación de febleza. Sí. Y ella está en una situación de febleza. Sí, sí. Porque el casto, sabemos, comentaremos así, que es un paripé. Que es un paripé, que no se aguanta. Lo saben, fíjate, desde la dreta. Pero eso, en cuanto él, y yo, que me en vaig, directamente, Feijo, no, 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 que dé explicaciones. El de manos limpias, no sé qué. El Juche probablemente reculará. Sí, pero eso es un rollo para intentar extender el fango todo lo que sea posible para debilitar al rival político y ya está. Pero claro, pero no es un caso real. O sea, no va a acabar condenada la mujer de Pedro Sánchez. Entonces, eso, lo que quiero yo es alargarlo, pues como con lo de Mónica Oltra, todo lo que sea posible. Y si es posible que tenga efectos duraderos, pues mejor. Pero lo de Mónica Oltra tenía la ventaja, para los que lo perpetraron, de que claro, la base era muy sucia. Sí. Porque era un caso de abuso sexual. Esto es un caso de no se sabe muy bien qué. Porque no se sabe muy bien qué. ¿Cuál es el supuesto caso? Claro. ¿Qué gente que colabora con la mujer de Pedro Sánchez luego consigue ayudas públicas del gobierno? Bueno, Dios mío. Pero que la cuestión es que es de ver que ella está en una posición de fuerza y es más fácil hacer las cosas desde una posición de fuerza que cuando no. Pero también Pedro Sánchez, el que demuestra así es, cómo se ha de reaccionar front a aquestes situaciones de loafer o de escándols absurdos. Que es dir, mira, pues yo te confronte amb la realidad del tema. Mira, tú dius que yo he de dimitir para eso y que de veridad he de hacer estas cosas, pues, se ha acabado, ¿no? Se ha acabado. Me ha hecho de guerra y nos lanzan las esposas Andrés Boyz en la manita. Nos han ardecido ahí con la mano. Me les he probado desavance, ¿eh? Y el meu canell es más sagrán para que estés esposa. Parece que solo son para Marte y para Lucía, esas esposas. Eso creo que... Parece que esto misterioso, brollente nos está diciendo algo. No, pero la... Sobre quién mueve las manitas. Porque Andrés tiene las muñecas gordas. Bueno, también. Claro, no sabemos, o sea... Se diu grans. De hueso ancho. Se diu grans. Gordofobia la justa, gordofobia la justa. Pero lo hacía las muñecas, no digo él, digo las muñecas. Se diu una cosa viril, con Pedro Sánchez. Seguro que también te el canell, gran. La mejor de baloncesto. Pero eso. Bueno, la cuestión es que yo veig, sinceramente, que es más fácil, pero desde una posición de fuerza, pero que Pedro Sánchez está demostrando cómo se ha de reaccionar a estas cosas, ¿no? Y parlaban de Mónica Oltra. Si Mónica Oltra, a més de anarse en ella, compromiso de la vida, se la anento. Entonces, a lo mejor la festeta que tenía el PSPB, amtota que este más, se la habría parado. Y eso yo creo que Pedro Sánchez, ufa, ve. Pero también cree, el que ve, llevo vos altos, que la pipa la traus, pero a gastarla. Una vez gastes la pipa, no gastarla... Pero es que aquí... Pero entonces, ¿por qué lo haces así? Claro, gastarla son esos cinco días de estoy reflexionando. Que me lo imagino ahí, pues, con Begoña tomándose su sushi, viendo el film y alguna peliculita. Si no te ha tomado la decisión, la tomas. Si hace esto es porque no te ha tomado la decisión y quiere ver qué pasa esto. En el mejor ojo, más cercano a tu hipótesis, quiere ver qué pasa estos cinco días, ¿no? O que la han convencido de parar o... Ey, u volía a fer a ir y la han convencido de... Macho, tío, espera. Bueno, sí, por eso... De perder sus días para pensar. Claro, exacto. Y en estos cinco días quiere ver qué pasa y con lo que pase, pues toma la decisión. En el mejor ojo. O ya ha tomado la decisión de que no lo va a hacer y lo que quiere es dar un toque de atención. De mira, oye, es que esto hasta los huevos. Claro, pero este toque de atención solo lo puede hacer una vez. O sea, que vuelvan a sacar cosas de su mujer o de otra persona de su familia no podrá volver. Claro, o sea, aguanta... La carta del amor, sí, sí, sí. O juegas una vez. Estoy profundamente enamorada de mi perro. No, os recuerdo que en aquests cinco días, per casualidad o no, ya ha convocado un consell federal del PSOE di Zapte, que tiene la sensación que será un espectacle meravelloso. Es que me imagino autobusos, me imagino autobusos en Ferraz, ¿no? De tota España. Con corazones. Exactamente, ¿no? Y, o sea, igual que en Ferraz emtingut als frikis desde faus mesos totes desnits, a que es de Zapte puede ser... También puede ser, moriéndome en tu teoría, que, a ver, lo que llevamos de legislatura está siendo mucho más complicado para gestionar que lo que había antes. Y la situación del gobierno es muchísimo más débil que la que tenían antes de las elecciones de julio y no llegamos de mayo. Quizás el hombre busca una salida, que a su vez le permita recuperar la iniciativa. Esto no se sostiene, nos está haciendo más daño del previsto, porque las cosas sí que están diciendo, que el PP está consiguiendo bastante distancia, nos está haciendo más daño del previsto. Todo lo de la amnistía, la relación con los índepes catalanes, etcétera, pues igual es su manera de... Como en el judo, como en el judo, aprovechas el golpe de jugar al rival para devolvérselo más fuerte y cambiar el relato público. Pero claro, esto tendría sentido si fuera a convocar elecciones. Pero es que no puede convocar elecciones. Y aún quedan meses para convocarlas. Bueno, dos meses, ¿eh? Bueno, dos no. Bueno, hombre, no, no, yo me niego, por favor. Otras elecciones no, me niego, no, 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 no. O sea, yo no... No, por favor. Bueno, otras, además de las catalanas... Y las europeas, claro, claro. Pero por eso no, por favor, no. No, no, no. O sea, yo creo que... Yo no descartaría que tinguen show, que dos meses a mes tinguen elecciones. O sea, yo... El año de julio. Yo no descartaría en absoluto. Y la última cosa que sí que creo que es interesante es que todo eso afecta a las elecciones catalanes, claro. Bueno, claro, claro. Es decir, que... Mejora las expectativas del show. Exactamente. Que el perro ufa y ufa de forma inteligencia. O sea, que es que no es només amor. O sea, si fuera només amor. Pero está muy claro. Claro, pero sí, claro. Es que no. No, pero que vos saltes dieu. Es esto tu un paripé. Y al eso es tu... A ver, no es un paripé porque nadie dice esto solo como un paripé. Es un toque de atención. Pero si quisieras asumir las máximas consecuencias, como es dimitir, lo habrías hecho ya. Eso es lo que decimos. Yo sí que creo que justamente porque no es només amor. Y probablemente, de hecho, ni tan solos el amor es la parte más importante. ¿En serio? No me he llegado. Ay, de veridad. ¿Este evolución del podcast en Lucía, la hater del amor? O sea, hater del amor. Hater del amor. No sé nada, hater del amor yo. Totalmente un hater del amor. No, pero si estoy diciendo... Acabes de hatear el amor, de hatear a los tíos de Tinder que dios que fan no sé qué, de tal... ¿Sabes que el amor no se manifiesta en cartas oficiales del presidente de la mujer? En Twitter. Exacto. Pero está muy bien porque se ha hecho un... Lo personal es político. Yo como Perro Sánchez, el hombre más feminista de la historia... O sea, es que claro, ya, si en el lome más feminista de la historia, que no está en Tinder, que no no sé qué, ni tan solos en Ey, creus en el amor, ¿Eso es que eres la hater del amor? Yo creo en el amor. Pero no en que Pedro Sánchez huestiga fe en Peramor, ni que se diga profundamente... Lo primero que ha hecho es preguntarnos a nosotros y a su novio si él era... Y nosotros hagamos lo mismo que Pedro Sánchez. Y los tres habéis pasado. Para ver la prueba del amor. La prueba del amor o la prueba de haber, fins aquí en punto, los tíos mentísen. Oye, yo doy por hecho que esta respuesta es... Es una hater del amor. Es una hater del amor. Pero eso es completamente capcioso. Lucía, hater del amor. Lo que no puedes es decir que la respuesta es sí, es mentira y solo puede ser no. Pero es que es el que ella pensa, porque es una hater del amor. No confía en Pedro Sánchez. No confía en Pedro Sánchez. Por lo que sea. Pero sí confía en nosotros y en su novio. Claro. Marta, yo te invito también a ir preguntando a la gente de tu entorno catalán si serían capaces de renunciar a la presidencia del gobierno por sus parejas, por favor. Te invito. Vale. Creo que es un sentido que se debe hacer. Personas payísticas, no os conforméis con menos. No os conforméis con menos que una pareja dispuesta... Hombres y mujeres, ya me da igual. Aquí estamos hablando en un eje heterosexual, monógamo, bla, 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 porque es el que ha planteado Pedro Sánchez. Pero evidentemente es mi dirección. Para todo, claro, claro. Personas payísticas, no os conforméis con menos que alguien dispuesto a plantearse renunciar a la presidencia del gobierno de España por amor, por vosotros. Yo recomiendo que la gente exigisca renuncias, pot ser no tan espectaculares como la presidencia del gobierno, pero más factibles. Porque decir que renunciarías a la presidencia del gobierno cuando eres presidente del gobierno no temo de mérit. Una cosa concreta. No, tú no sabes cómo esto de... ¿Me querrías si un día me despertara y fuera un gusano? No, pero no. ¿Puedo renunciar a la teva partida de pádel del dissabte? Claro, pues eso. Ahí sí se ha contigo. ¿Para la partida de pádel? No, tú qué es que está ahí. No, hombre... Ahí va yo, ahí va yo. Claro, es que... Demaneu, Marta y tú, renuncias más concretas. Es que yo he estado... ¿Qué pasa en el pádel? He tocado... No con el pádel, pero voy a dejar... No voy a dejar de hablar en mi vida privada, pero es que claro, es que... Hater del amor, hater del amor, emotivos, pero ser hater del amor. Es que... Ni a la partida de pádel has podido renunciar. O quizás plantear renuncias hipotéticas cuando no es real el problema, pues tampoco es... En fin, tenemos que... Yo seguiría hablando de Perro Sánchez y el amor durante Hora y Media, pero tenemos que pasar a un tema también muy romántico. Ya la semana que viene mando como que lecciones, o sea, ya seguimos hablando. Tenemos tres minutos, tres, no tenemos más, para hablar de algo tan romántico como las elecciones vascas. Qué bonito. Qué bonito. Pues lo que... Ya está. Nosotros dijimos lo que iba a pasar... Y pasó. Yo recuerdo ahora el entusiasmo juvenil en el podcast que grabamos en el Cresol de... No sé qué, Bildu puede ganar, Bildu tal... Un momento. Aquí va a pasar lo de siempre. Y pasó lo de siempre. Y pasó lo de siempre. Eso sí, con un cambio muy importante, que es que el de siempre ganó en votos, pero empató en escaños. Ya no es el único partido referente indiscutible que es el PNV. Y Bildu, pues a largo plazo puede conseguir romper esa hegemonía. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues lo que también dijimos la semana pasada, que para eso necesita hacerse respetable o, digamos, votable por parte de otras opciones. Es porque en solitario no va a ganar nunca las elecciones en el País Vasco. Supongo que no, vamos, es muy complicado. Sumar y Podemos hicieron el ridículo también. Pero bueno, pero sumar muy bien, está muy contento. Sí, pero es un escaño. De cero a uno. Exacto. De cero a uno. De la nada infinito. Exacto. Podemos de 6 a cero y 8 de cero a uno. A ver, podemos decir que Podemos ha conseguido el peor resultado de su historia y sumar el mejor resultado de su historia. Ese es el resumen, ese es el resumen. Y podrían ir también, si parla alemán Yolanda Díaz, Yolanda, ¿cómo lo haces para que tu campaña vaya disparada? ¿Cómo era la frase? Parece un tema de mercancías desbocados. ¿Por qué eso es tan popular? Porque eso es tan popular que tiene un escaño. Porque todo eso, digamos, que continúa la maror que tienen ahí dins, ¿no? Izquierda Unida, que es que me encanta. A mí me encanta cómo en la negociación de pedales europeas Izquierda Unida, después de que una serie de federaciones regionales, la de Madrid, la gallega, que me'n coneixen bé, Yolanda Díaz, i la valenciana també, han dit, per unanimitat, a més, que no volien anar ja a més de gent de les europees, però dient que com orgànicament dins dins d'Esquerra Unida pesen més altes federacions, sobretot Andalusia, aniran en les europees encara que els han oferit un lloc d'eixida molt dolent, que és el 4, on comencen a pensar que a lo millor no hi hagués. Ja diguen també en el podcast que, com compromís, són històricament molt malastrusos, molt malastrusos, o sigui, vull dir, que no acaben sense escó, però Izquierda Unida havia fet unes primàries per a tirar candidat, i els han dit que, i aquest candidat, no, que no els agrada, que és massa pro-palestí. Que fringados, de veritat, és que són muy fringados. Mejor el candidat és amigo o amiga de Yolanda Díaz. Una amiga, una amiga de Yolanda Díaz, de comissió de sobredes, sí. Perfecto. Y que té una posició correcta respecte de Palestina, ¿no? Que básicamente és dir, no sé de què me hable vostè, que és la número 1, que a veces una tia de una URG que porta anys revend diners públics i subvencions per a fer coses de refugiats, però després ves, Israel, de puta madre, Israel... Todo correcto. O sea, que jo veig que me agrada la tendència aquesta de aquest podcast de per a donar males notícies de, mireu, no us emocioneu, tenim a Guillermo, ¿no?, sobre la vida política. Males notícies sobre el amor tenim, Lucía. El que votó al PSOE que dice, tranquilos, el PSOE seguirà al gobierno. Seguirà al gobierno el PSOE. No, no, pero me va agradar molt en el podcast que tinguerem, ¿no?, que frontéis el entusiasme, ¿no?, tots diguem, no, no, va, Guillermo, dixo tú. Perquè eres tú el que diu millor aquestes coses. Exactament, diu. Ahí estuve, ahí estuve, efectivamente. Pasará el de sempre, ¿no? Eso es, me agrada aquel repartiment de roles, ¿no? Y ahora pasamos a otro tema que toca a Marta desde su misterioso lugar catalán, a nosotros desde València y a una tierra en la que yo no he estado, así que no soy nada experta. Yo he estado dos veces, de hecho... Yo cero veces. Que es Canarias. Efectivamente. He estado dos veces, en Canarias entiendo, en Santa Cruz de Tendife, que es la única ciudad de Canarias en la que he estado, un archipiélago con dos provincias. He estado en Canarias dos veces. Marta y Andrés, ¿habéis estado? Yo no, yo no he estado nunca. Y Andrés, seguro que no. Porque la huella de carbono, Andrés, tú la huella de carbono muy mal otra vez. Más avioncitos. Más avioncitos. De verdad, eres la Taylor Swift del Derecho Administrativo. Esto es lo que estás pensando. Totalmente. Avión para arriba, avión. Avión para arriba, avión para abajo. Me parece un pote muy bien traído. Gracias. Por favor, alumnos de Andrés, espero... Apropiáoslo, por favor. Espero que le empiece a llamar así. ¿Qué hace con Taylor? Sí. Efectivamente. En los grupos de WhatsApp de alumnos de Andrés... A ver que me encanta a Taylor. Maravilloso. No, no me sé. Yo, 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 estoy considerad un expert en Canarias. No es, no es, no, no es, no, es una cuestión cuantitativa. ¿No tienes un母ed de doctorado canario? Sí. Madre mía. Sí, sí. Víctor, Víctor, Víctor. Un nivel, un nivel de especialización. Y una ella menuda que te me encanta. ¡Guau! Porque es de la palma, ¿no? Madre mía. No, pero yo no es tan un tema cuantitativo, sino cualitativo. Yo he estado a Canarias, pero no no he estado a Canarias, he estado a El Hierro. Caramba. Muy bien. ¿Y en algún sitio más, además, El Hierro? Hombre, pero ahora El Hierro se ha de hacer escala. Bueno, vale, bien. Dos vuelos, dos vuelos. Cuatro vuelos. Cuatro vuelos. La Keylor Sui de Derecho Administrativo. Pero he estado en El Hierro, pero una cuestión que creo que en el mondair de toda la vida está justificada. El de Stefan Zweig, perdón. Exactamente, el de Stefan Zweig está justificado. Lo siento. Que era porque a Nia y a una novia, a Nia y a una novia, porque se casaba un cosimeu con una chica del hierro. Entonces, solo esta vez, solo esa vez. Claro, bueno, y de Fein alguna vegada también ha dudado. ¡Ah, huella de carbono! Lo que yo diría es, con tanta huella de carbono y con ese nivel de especialización en Canarias, o esas canarias, ¿cómo se llama? En Canarias, que yo creo que sin comparar, ¿para qué podríamos necesitar a una persona de Canarias que nos explicase qué pasa en Canarias? Pero sin que sirva el precedente, en la paella rusa hemos pensado, pues quizás podríamos dar información de primera mano de un especialista tan especialista que no es solo que haya estado una o dos veces en Canarias, sino que está en Canarias. ¿Y qué es Canario? ¿Y qué es Canario? ¿Qué es Canario? Se trata de Javier Alemán, que es un oyente brollente de la paella rusa, que además fue activo en Twitter, que es escritor, que él participó activamente. Y de hecho, vimos el seguimiento que tuvo en Canarias la semana pasada, pues contra el turismo. Que es una cosa que nosotros, como valencianos, nos da incomprensible. Pues dices, bueno, ¿por qué? Pues el turismo solo aporta riqueza. Es que no pensamos en la hostelería. Igual que Marta en su misterioso lugar catalán, ¿verdad? ¿Os encanta el turismo ahí también? Claro, claro. Nos encanta el turismo, pero ahí a esa gente extraña, aparentemente hay gente que no les gusta el turismo. Entonces, claro, llamados por la curiosidad, le hemos preguntado a Javier si nos puede decir un poco por qué se produce esa manifestación, hasta qué punto la situación del turismo de los nómadas digitales está desbocada en Canarias y cuáles son los problemas que nos encontramos. Que podríamos hacerlo nosotros perfectamente, porque hemos estado hasta tres veces en Canarias y contamos a los cuatro. Y yo tengo una amiga canaria. Y tú tienes una amiga canaria. Y él tiene un doctorando canario, que ya es doctor, no sé si es doctor o no lo es. Y yo escucho música canaria. A tomar, ¿ves? Por favor. Especialistas, súper especialistas. No, lo que pasa es que son especialistas en Canarias, pero en eso del turismo y de los problemas del turismo, en cambio, no. Porque es una cosa... No, aquí no tenemos referentes. No, no, alesores... Entonces, le hemos pedido a Javier Alemán que nos conteste algunas preguntas. La primera es la que ya hemos hecho, por supuesto, que nos ponga un poco en situación. Y él amablemente nos ha mandado unos audios para poder escucharlos y para poder comentarlos. Dentro audio. Para nosotros es un honor inmenso. Nosotros hemos tenido un presidente en Canarias que para traer la inversión extranjera se iba por ahí a hablar de las bondades de los impuestos, de toda la tontería fiscal que han metido para que se invierta aquí, que no sirve sino para que se enriquezcan unos cuantos, y que presumía de que los bajos salarios en Canarias, tal cual, eran un incentivo para montar empresas aquí. Así que, bueno, hay razón. Espíritu de emprendedor. Por eso, y por los nómadas digitales, ha habido auténticas peleas en distintos ayuntamientos, como puede ser el de San Cristóbal de Laguna, que es la segunda ciudad de Tenerife, la ciudad universitaria, con campañas en ferias turísticas sobre lo bueno que es ser nómada digital. O sea que, bueno, no se preocupen que aquí también estamos encantados de que nos arrollen con patinetas y demás. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la situación en Canarias? ¿De qué niveles de turismo y residentes estamos hablando? Pues 2023 fue segundo récord histórico de Canarias con casi 14 millones de visitantes. El mejor año anterior había sido... ¿Son 10 millones? Bueno, el mejor año en el histórico. O sea, estamos casi, casi, somos tan buenos como Canarias. Casi 10 millones. Para 2,2 millones de habitantes. Y el misterioso lugar catalán de Marta estará por ahí. Tenerife y Gran Canaria. ¿Qué pasa aquí? Pues se da la paradoja de que somos, creo que, la tercera comunidad autónoma en bruto que más visitantes recibe. No a nivel de población, porque creo que somos la primera. Y somos la segunda, donde más dinero se dejan, más de 20.000 millones al año, supuestamente. Pero por lo que sea, yo no veo que estemos atando a los perros con chorizo de terror. Ya ves. Y sea esto poco menos que Wakanda. De hecho, tenemos el salario más bajo del Estado. Somos los terceros, después de Andalucía y Extremadura, con más paro en el Estado. Creo que el dato, seguro, igual me equivoco, es que 6 de cada 10 canarios están en riesgo de pobreza. Las islas afortunadas. Pero es porque se administran mal, porque el turismo trae riqueza. Esto aquí lo sabemos muy bien. En vivienda. Por delante solo tenemos a Madrid, a Euskadi, Cataluña y Baleares. Todo mal. Que son bastante más ricas que Canarias. Y por si esto no fuera poco, porque muchas veces te vienen los bodos con los de Lijic y demás, tenemos la sexta de la compra más cara de todo el Estado. Eso es súper guapo. Yo, la verdad que alucino, cuando voy a la MSU TAT, como dicen ustedes, porque tengo familia allí y veo lo que cuesta hacer la compra en cualquier sitio. Porque aquí me estafo. Me estafo que te camba. A mí eso sí que me sorprende. Que siga a mescar. Que tiene mucho mérito eso. Efectivamente. No, pero es que, claro, la situación, es una situación que, el que es interesante de Canarias es que el nivel de fartura es tan gran que hay si la gente al caer y han sido unas manifestaciones y unas protestas. Pero lo que está contando Javier es que es apabullante. O sea, es una comunidad autónoma con miles de turistas. En teoría gastan muchísimo dinero, más que ninguna otra comunidad en relación con la población. Pero luego es mucho más caro, incluso la cesta de la compra, que es verdad que en Canarias uno piensa que como tienen las exenciones fiscales, etc., debería ser todo más barato. Pues es más caro y, sobre todo, la población es más pobre. Entonces, bueno, este modelo de turismo enriquecedor que empobrece a la gente desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de la vivienda, que es imposible acceder a ella, pues claro, normal que se cabren. Y sobre todo es que, claro, empobrece a la gente y a mes le genera molt de trastorn, porque le genera pérdida del territorio, y le genera pérdida de cosas que históricamente podía hacer, le genera incomodidades de todo tipo. Pero, a més, es que la estructura económica del turisme, y es encara del turisme tal y como el tenim organizado a España, es una estructura económica en la que els beneficis, les rendes, queden en persones que tenen una exposició económica previa privilegiada, que son els que tenen capacitat i capital per montar dixieses empreses turístiques masives que funcionen en comisos de escala, i ells guanyen molts diners, però a base de salaris pecaris, etc. Sí, però nosaltres són camareres de los chiringuitos, no les dan. Y també de ells ha indirectament diners en els que tenen propietats immobiliaris. Ya siguen cases, o sea, ya siguen terres que en un moment determinat se transformen. Però, clar, això està en parlant de una minoría de la població, però aquesta minoría de la població té una capacitat per generar un discurs. I que és la minoría de la població que ja està millor. Exactament. Porque, evidentemente, si tú tienes varios pisos y puedes alquilar algunos de tus varios pisos, significa que tienes un piso en propiedad y otros no. O sea, que lo normal es que hayas llegado a esa situación porque tus otras fuentes de ingresos, el salario, la herencia, tal, pues también son más elevadas que promedio. Esos misteriosos pequeños ahorradores que tienen un piso para completar su renta. Y que sin eso no podrían vivir. No pueden, no pueden. No podrían vivir. No pueden. Y eso no podrían pagar el apartamento en la playa. No podrían, no podrían. Sería horrible. A mí lo que sí que me ha sorprendido un poco es que haya sido en Canarias, pero porque yo supongo que también por una cuestión geográfica me llega mucho más discurso de hartazgo turístico, por ejemplo, de Barcelona, que ahí Marta lo podrá, lo estará viviendo en sus propias carnes. Entonces yo pensaba que antes iba a petar Barcelona de manifestaciones masivas, es decir, no podemos más, antes que Canarias. Con lo cual, en eso muy bien, Jopelo, los canarios. También ese nivel de organización. Claro, a mí es que el que más me es más sorpresa es también eso. Yo creo que desde España, a mí me ha agradado ir desde España, porque ya un determinado tipo de Canarias que hizo el Sofén, y digo, no, es desde la península, pero los altos también son España. Pero yo creo que a Javier le da igual. Yo, desde España, es de veres que con Canarias es como si no existiera, no parema tensión. Y a mí me va a pasar el matiz, pero eso el tema que es de Canarias me interesa molt. Porque yo digo, este skin nivel de fartura ha de haber, para que eso pase y nos ha pillado a todos una miqueta de sorpresa. O sea, tú piensas en saturación de turismo y piensas en Barcelona, y luego yo pienso en nosotros. Efectivamente. En que no se puede andar por el centro, porque vas derribando suecos en bicicleta. A mí me sorprende, por ejemplo, que no haya pasado lo mismo en Baleares. Porque en Canarias yo creo que el efecto distintivo es el efecto insularidad, que supone una serie de problemas y de condicionantes para vivir, pero sobre todo la carencia de suelo, la escasez de suelo para vivir. Entonces, claro, en un contexto en que son unas islas volcadas al turismo, con lo cual, pues evidentemente la construcción está completamente saturada y encima está dirigida a gente con un poder adquisitivo mucho más elevado que los trabajadores de ahí, pues evidentemente el acceso a la vivienda es complicadísimo. Y yo creo que ese es el factor diferencial. Pero claro, dices, bueno, pero también en Barcelona, en Valencia, esa persona sería absolutamente imposible comprar una vivienda, ¿no? Claro. Es que a mí me interesa, porque yo creo que nosotros a Canarias no le paremos atención, pero Canarias es una sociedad que históricamente ha sido muy reivindicativa. Y a mí una cosa que me agrada un poco cuando a clase con los estudiantes parlen de la historia de la descentralización España y del movimiento autonómico, a mí una cosa que me agrada recordar siempre... Cuando el Taylor Swift del derecho administrativo habla de la educación histórica, es que gracias al meu gran conocimiento de Canarias, pero a ver a una novia ahí al hierro, a Canarias va a haber un movimiento autonomista muy potent, no al nivel a lo mejor de Euskadi o Cataluña, pero sí semblante al de Galicia, Valencia, al País Valencià de l'època o... Va a haber, fins i tot, una organización terrorista, el líder del cual va a ser ilegalmente detingut y torturado. En Argélia, ¿no? Exactamente. Y eso es a Cubillo, que le dijeron, que era un advocat, el detingueren ilegalmente en Argélia y el torturaron y tal. Una cosa que ha estat demostrada y, fins i tot, ya una condemna del Tribunal Suprem al Ministerio de la Interior. I això, des de la península, normalmente no se veu, pero eso demostra que a Canarias hay un brou de cultivo, de reivindicación, de preocupación por el poder y, sobre todo, asunción de una identidad propia, que también se manifesta que tenga un partido como la coalición canaria que te puede agradar más o menos, pero ahí está siempre. O el otro, el Nuevo Canarias, que es la opción de Esquerra. Es decir, entre los dos acaban teniendo un terzo de los votos. Y eso no lo tenemos como más presente. Están allí, están. Que yo no sé si les convé, porque una de las cosas que le he preguntado a Javier es, en el fons, vull decir, ¿aquest desinterés absolut desde España...? Os viene bien, os viene mal. Exactamente, ¿qué preferís? Y también tenemos respuesta. Yo prefería cuando yo iba a la península y yo era simpático porque hablaba bonito. Que bueno, un poco de aquella manera esa idea también, pero hemos estado haciendo los canarios un poco un repaso de lo que se dice en redes cada vez que pasa algo aquí y cuando hay incendios, yo recuerdo al ministro de Medio Ambiente del PP, este señor, el del yogur caducado, no me acuerdo el nombre, que decía que salíamos muy caros. Que es muy caro enviar cosas a pagar los incendios. Es que hay tres paredes, tres paredes, tres paredes. Los vascos ya me he hecho. Con las prospecciones petrolíferas, que es la precursora, la gran manifestación precursora a esta que ha habido ahora, hubo un Twitter de insultos, de hambre, de que quieren vivir, que se lo va a quedar marruecos, que no salen caros los canarios, que cómo sois, que qué hacéis. Siempre que no damos la imagen que tenemos que dar de pueblo sometido, sonriente, que te puedes venir aquí... Canarias tiene seguro de sol. Como que de repente pasamos a ser peores que los catalanes. Bueno, bueno, no hay que sacarlo. Peores que los catalanes, iguales que los catalanes. Así que mejor que no. Y de hecho, tanto es así, que la siguiente pregunta que le hicimos tenía que ver con, bueno, cuáles eran los insultos que había recibido. El tema surrealista es que hay una manifestación en una comunidad autónoma con un tema que hasta el más idiota creo que puede entender, que es un tema candente, ¿no? Que es de los precios de la vivienda, que están muy caros en relación con la llegada, sobre todo, a determinadas zonas de España o de España y Canarias, si quieres, Andrés, de turistas y de nómadas digitales que encarecen los precios, que encarecen, bueno, el coste de la vida en general y sobre todo de la vivienda y que eso, bueno, socialmente, pues es devastador. Como eso estamos viendo, yo creo que cualquier persona que vea una gran ciudad con una... Y que también explica la masificación de los servicios. Claro, sí, sí. Nuevamente, en Barcelona, que Marta también lo tendrá por ahí, que, por ejemplo, yo sé que tengo amigos que comentaban que cuando en las épocas altas de turismo en metro es imposible porque está todo... Claro, no aumenta la frecuencia, pero hay muchísima más gente. Y no caben. Y no caben. Claro, claro, o sea, no caben los sitios. Por eso, en Barcelona hubo hace poco una polémica porque se escondió de Google Maps una línea de bus para que no se saturara por el turismo. Y yo en mi barrio he visto cómo se han hecho acciones de cambiar los mapas y tapar carteles para que los turistas no llegaran a según qué sitios. Es que, claro, es que... Claro, y yo sí que creo que se nota mucho que la reacción desde la península es una reacción frente al tema de Canaris de curiosidad, de mucha comprensión, de mucha empatía en Cataluña, así probablemente a los Baleares. Yo supongo que a Andalucía cada vez más también. Sobre todo en la zona costa, sí. Pero en cambio... ¿En Madrid no? En la M ciudad. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Porque a eso también vive así, ¿no? Sí. Cuando te cases un poco, inmediatamente, ya hay gente que considera que es la obligación... Exactamente, ¿no? Reconvenirte, ¿no? No podrías vivir... Claro, sin nosotros no podrías vivir. Exacto, amenazarte, sí. Amenazarte. Yo también es verdad que, por ejemplo, no tanto el turismo, sino lo de los nomadas digitales que aquí en Barcelona hay un montón y hay incluso barrios que tienen como... Aquí les llaman expats y tienen hasta colegios para llevar a sus hijos que son todo... Ya no bilingües, en plan todo en inglés. Para que no tengan que juntarse con la chusma local. Claro. Claro. Y además es que a mí me extraña que eso en Madrid no pase, ¿no? Porque al final entiendo porque aquí en Barcelona hay muchas multinacionales que tienen sedes aquí y entonces la gente viene a trabajar a esas empresas. Entonces, yo no entiendo cómo en Madrid no... Yo no he visto tantas quejas, ¿no? De gente que viene después de trabajar que tiene un sueldo que se puede permitir cosas que los locales, ¿no? Porque en Madrid son, por ejemplo, la comunidad venezolana... A veces se adapten a la sociología de la ciudad. Comprando edificios, edificios, edificios. Dito eso, yo sí que he sentido queixes en Madrid por eso. Pero de otro tipo, ¿eh? Voy a decir, y eso no es una exageración, pero yo voy a estar un día en un dinar también por la noche de feina donde había personas... Esperaba que fueras en avión, como siempre. No, era Madrid. En Madrid teníamos el Rodalías este de luxe que se daba. Qué decepción. Decepción. Lamento. Pudimos ir en avión. Sí. No, pero me va a hacer gracia que es que saben amargamente que todo aquel colectivo de expas, sobre todo venezolans, habían provocado, que habían pujado muchos espreos y que ahora una persona de clase millana como nosotros tenía problemas para acceder a pisos al barrio de Salamanca o a las urbanizaciones de las gotas y tal. Y que no había adrede. Y que no había adrede. Y sobre todo, la cosa que me va a parecer una fantasía... Una cosa es que afecta a la chusa, pero a la gente normal. Afecta a la gente normal. Al pequeño orador. Eso sí que no había adrede. Y una cosa que me va a parecer una fantasía... Es que sembla que es coña el que estoy viendo, pero no es coña, ¿eh? En ese sopar, que era el típico sopar de después de un congreso donde había profesores y tal, no sé qué, es que saben amargamente que los venezolans que habían arribado y que se compraban los chalés o los pisos en la castellana tenían tendencia siempre a voler tindre servei y servei de personas internes. Claro. Y que eso había provocado una gran carestía de internas. Exactamente. Bueno, es el mercado, amigo. Que cada vez era en mescares y que no había adrede. Que no había adrede. O sea, son preocupaciones diferentes, ¿no? A Javier le preocupaba a ver al supermercat y el estomaque se estiguen en care. Probablemente otras personas madrileñas que no está bien... Claro, sí que tienen preocupaciones similares, pero yo creo que tiene mucha menos carga turística Madrid que Barcelona. Madrid que carga turística, ¿eh? Claro, claro. Pero yo no tenía que quitando el turismo. Pero no es lo principal. En Madrid hay mucha gente que va porque hay más negocios, porque hay más conectividad con el resto de multinacionales, ¿sabes? Y a mí me extraña porque en Barcelona sí que está empezando a ser un problema. Sí, no, te he errado, Marta. Sí, sí. En Madrid ya muy de turismo. Es normal que no... Es anormal que no siguen estos cases. Pero yo creo que en Madrid... Pero porque en Madrid el discurso que triunfa es un discurso que no puede luego ser crítico con el turismo porque eso lo hace la izquierda. Claro. Pero jamás lo pueden hacer en Madrid. No, y que sobre todo todo el que siga, que la M-Ciudad fasa de aspirador. Todo es bueno, es bueno, es bueno. De todo. Todo bien. Es que ahora tenemos también el Centro Amturism. Y luego esta gente tendrá que conformarse con comprar una urbanización en Soria. Exacto. En Soria, Soria. Una hora y media de Madrid. En Toledo, claro. Claro, claro, ya está. Bueno, entonces estábamos que le hemos preguntado... Se ha de reconocer las madridas, originalidad en el sin insultos. Bueno, eso es lo que... Bueno, ahora veremos. Claro, porque esto parte de que desde Canarias a los peninsulares se les llama godos y esto hay una gente que lo lleva muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Y entran en... O sea, no lo admiten, no lo aceptan y entonces cuando llega en él no estás tan buena zorra. No estás tan buena zorra. Esto lo estoy grabando en un día desconocido que es cuando se graba el podcast de la paya rusa. Muy bien, ha hecho los deberes. La manifestación fue el sábado 20 y llevan días dándome la matraca insultándome por manifestarme para mejorar las condiciones materiales y por decir que oye, que igual no deberíamos fiarlo todo al turismo. Entonces, bueno, desde los clásicos muertos de hambre, africano, que por cierto, yo no puedo poner africano en mi bio de Twitter porque viene a reírse la gente de mí, pero cualquier godillo sí que me puede decir africano para insultarme, que me resulta muy simpático. Pero el mejor insulto, el más guapo ha sido come gofio. ¿Come gofio? Me parece una fantasía. El gofio es un tipo de harina tostada que se puede hacer de trigo, de millo, de maíz, que está muy rico y que se usa para potajes, para... Entonces se le puede echar todo. Se lo puedes echar a carne o a pescado para hacer escaldón, lo puedes echar miel de palma para hacer pellas de gofio que es como un dulce o se lo echa la leche que es algo que desayuna la gente aquí y que está riquísimo. Entonces es como come gofio. Pues sí, no sé, ¿qué problema? Come plátanos también. Come plátanos. No sé, plátanos yo creo que en la península también comen, pero come gofio me parece que es como un muy buen insulto. Además, es un buen insulto porque demuestra interés por el medio. Claro, que lo conoces, claro. Pero vos al 33 he un menchago alguna vegada? Yo sí, por medio de Canarias tengo que decir que no me ha gustado mucho. A mí sí, está bueno. ¿Y Marta, tú? Yo no, yo es que, o sea, yo nunca he ido a Canarias, estoy súper alejada, lo máximo ha sido consumir cultura, pero ya está, o sea, no he probado nada. Yo soy como Lucía, yo, Javier, obviamente, pero el gofio os agrada mucho a los canarios, pero está manifestamente sobrevalorado. O sea, lo cual demuestra que cuando la península es un insulto, claro, que no es eso que está malo. Exactamente, pero ahí es que, sabeu que hay una teoría que a mí me agrada mucho de los economistas que son gente, esta tendencia que hay ahora de los economistas que les agraeñan las dades y analizar el comportamiento humano a partir de las dades y los incentivos. Son un poco tarotistas con Excel. Sí, pero a mí es una miqueta sociópatas, ¿no? Sí. Es de éxito, ¿no? No tienen sentimientos. Estos de éxito diuen que todos los mensajes locales son una basura. Que si tú tienes un mensaje local y que se mencha molt ahí y que a tú te agrada molt, pero no se ha estés per ahí, si no se ha estés es porque en realidad es una merda. Si no se haurías test, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me agrada molt que yo tengo un amic que diu siempre eso de la horchata. Digo... Que es muy mala porque... La horchata es una basura y la prueba es que no me susagradas valencianas. Y es como... En cambio, un Big Mac, un Big Mac... Exacto, a todo el mundo lo gusta. A todo el mundo lo gusta. A los economistas sociópatas te dirán que... La pizza, el Big Mac y poco más. Pero yo he de dir que ahí sí comen el caso de la horchata. Pense dos cosas. Una, a lo mejor ten enrao y en Sagrada porque son valencianas y se me acostumbran desde menú. Pero, ¿millor? Porque ahí sí nos encarís la chufa y... Y no empiezan a hacer versiones raras como ha pasado con la paella, claro, como de chufa con sabor fosquito, horchata con sabor fosquitos o cosas, no, no, no. No queremos, no. Rezar el rizo. Claro, no queremos, no queremos. Pero yo creo que en cambio y respecto del gocio sí que se aplica que no te masa gracia el gocio, ¿eh? Pero bueno, con todo el respeto, con todo el respeto. Pero me encanta como es, claro, ese fenómeno de nos manifestamos por nuestras condiciones de vida, ta, 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 nos manifestamos. Y de gente desde Madrid a insultarte por manifestarte. Claro, a decirte puta, por favor, nos gustaría no tener un turismo tan masificado porque nos complica mucho el acceso a la vivienda, puta. Porque no estás calladito, no estás calladito. Estás ahí poniendo en duda que el modelo es el mejor posible y la suerte que tienes de ser español, de que les dejen ser españoles. Y que si no vinieran a ver de qué ibas a vivir, que es una cosa también que hemos vivido mucho aquí. El madrileño que te tira sus migajas para que puedas comer. Porque si no, de qué ibas a vivir. Y es como, bueno, pues vamos a averiguarlo, vamos a vivir esa aventura. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Marta, yo creo que tienes el deber moral de en ese misterioso lugar catalán en el que vives impulsar una manifestación así. Yo creo que sí. Vale. Creo que debes hacerlo. Tus deberes. Yo lo intento. Sí. Además, como valenciana puedes establecer ahí también como un poco... Sinergias. Claro, sinergias de... También es verdad que yo creo que lo ha dicho Andrés. A mí me da la sensación que en Cataluña cuesta más tener esa concepción porque al final la burguesía aquí también se beneficia de eso. ¿Sabes? No es alguien de fuera que te está... Sino que hay mucha burguesía que aquí es súper normal que haya gente que tenga dos y tres residencias en el sentido de pues en la playa y en los Pirineos. Entonces, creo que es diferente respecto a regiones como pues eso Valencia, Baleares, Canarias que no dejan de ser pues sitios expoliados totalmente. Sí, y es de veres creo yo también que juntamente con esto que dice Marta el mainstream catalán la gente que está muy putejada evidentemente no pero el mainstream catalán siempre está bien todo está bien. Sí, tú no eres de la gente ya muy quemada. No, pero el mainstream catalán el catalán mitja yo creo que tiene problemas para ser crítico en Cataluña y en Barcelona. Es decir, eso también es verdad. O sea, puede estar patint las nacoretes pero abans de decir una cosa dolenta de la suya ciudad o de Cataluña por ejemplo hacia Valencia lo hacemos en el directo estaremos hablando de Valencia como ciudad lletja del barrio del que estamos y del barrio de Patrins como ciudad lletja y yo creo que en general todos los valencianos puedes estar más o menos de acuerdo pero lo asumir es como que es legítimo decirlo y quizás es divertido y tiene la gracia que si se lo creen los turistas mejor pero en la paella rusa también haremos un tuit haciendo broma sobre eso y funcionó y comenzaron a entrar valencianos a explicar por qué Valencia era una basura de ciudad para los turistas de fuera y en cambio había dos o tres catalanes que dijeron ¿por qué estoy diciendo esto? ¿no se han pedido? ¿por qué digo esto? y después también entrar en algún de la ciudad a insultar de decir ¡esteu ganando contra Valencia y eso que vais también contra España ¡estáis denigrando el nombre de! Sí, sí, sí No, pero creo que a los catalanes es falta eso ¿no? No tienen tanta capacidad Dirías que tienen demasiada autoestima y amor propio Ese es el problema Pero es que una cosa Y en un sentido crítico también es que tu ciudad puede ser tu ciudad y que se ha convertido en un parque temático para turistas pues no es una cosa que no sea criticable ¿sabes? Y ha pasado O sea, ser valenciana que es una merdeta probablemente hay cosas muy más guays que ser valenciana pero tiene el avantaje de que todos sabemos que es una merdeta y saber la tegua posición en el mall es una cosa buena ¿no? Sí Y ahora pasemos a nuestra recomendación cultural que va de perros enamorados va de turismo va de vascos Es una especie de homenaje a Enric Juliana porque va de mapas 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 Va de saber la tegua posición en el mall Exacto Exacto Es un libro que se llama Prisioneros de la geografía de Tim Marshall Es un libro que tiene 10 años pero que yo cayó en mis manos lo vi y dije ¡Ay, qué libro más chulo! ¡Ay, 2024! ¡Qué actual! Y luego vi que era así Pero bueno Entonces es un libro que intenta explicar cómo la geografía condiciona las relaciones políticas y el poder de los distintos estados o sociedades que se dan en esa geografía Entonces a través de una serie de capítulos va explicando una serie de casos que realmente abarca prácticamente todo el mundo y básicamente aparentemente es un libro bastante neutral en lo que está analizando pues analizando las condiciones geográficas de un país y por ejemplo empieza de una manera curiosa es un libro de 2017 entonces empieza con Rusia que es un país de cuyas condiciones geográficas ya hemos hablado y lo que hace es abundar en lo que ya dijimos que es un país que el problema que tiene es que no tiene frontera y entonces tiene la necesidad de expandirse más y más y más para intentar tener frontera y que la única frontera que no logro fijar es con Europa que es una llanura gigante en la que cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir y que eso les genera mucha tensión a los rusos y entonces más o menos el autor lo que hace es justificar lo que estaba pasando en aquel momento con Ucrania o sea la intervención rusa en Ucrania de haber cogido Crimea por dos motivos por intentar cerrar esa vía de agua y por otro lado por tener un puerto de aguas calientes que es la gran obsesión de los rusos desde hace siglos y lo único que tienen está en el Mar Negro y si perdían Sebastopol pues claro perdían su principal puerto y tal y a partir del libro yo diría que degenera sobre todo porque como tiene 10 años no acierta a las cosas que dice ay eres un poco no es tan no es todo tan estático inmutable independiente de condiciones geográficas como tú estás vendiendo porque han pasado 10 años y veo que no están así el autor está verdaderamente obsesionado con el poder naval el mar y los ríos o sea todo depende de cómo puedas que es verdad que es muy importante de la facilidad para mover cosas a través de los ríos y del mar o sea del comercio y los países y estados que triunfan tienen que ver sobre todo con eso entonces por ejemplo Estados Unidos que evidentemente es un modelo de éxito ¿por qué triunfa? porque tiene dos océanos tiene muchísimo mar claro pero tiene dos océanos que le hacen invulnerable porque para atacar Estados Unidos claro tienes que atravesar un océano o desembarcar en Canadá o en México cosa que no parece muy factible y como ni Canadá ni México son enemigos potenciales reales pues ahí se acabó el problema y luego ¿cuál es la razón del éxito de Estados Unidos? que tiene la cuenca del Mississippi que es una cuenca que prácticamente abarca la mitad de Estados Unidos que es un mercado interno gigante todo a través de los ríos pues trato así trato con los ríos sí ríos por aquí ríos por allá entonces se lo dio pasar súper bien cuando el barco este se atascó en el canal de Suez pues que no llegó era el canal de Suez es Panamá era Suez era Suez claro el hombre perdería el norte claro perdería el oreo no 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 ¿qué hacemos? entonces te cuento unas cosas que pide razón por ejemplo Estados Unidos dice pues Estados Unidos se habría mucho miedo en Estados Unidos con la supuesta decadencia que está ya de bajada y uno de los problemas era la dependencia energética y entonces inventaron el fracking y qué guay unos terremotitos hay unos terremotos y energía barata ahora se han convertido en exportadores de energía entonces es muy como muy optimista con Estados Unidos ejército inmenso poder naval incomparable cambio China no tan bien porque lo intentan pero en China no tienen tanto poder naval pero sí que se quemar ¿no? pero no tienen controlado no tienen controlado claro no tienen una tradición naval militar que es lo que a él le preocupa y luego el país está muy concentrado la población en unas zonas muy específicas y el resto del país no es tan bueno como lo hubiera en Estados Unidos no tienen recursos tienen que comprarlos fuera determinados recursos por ejemplo el petróleo y China uy tiene muchos problemas sociales China va a estallar y luego llegó Trump Trump ya había llegado a Estados Unidos cuando pero el tío era el presidente Trump muy bien está siendo muy bien está siendo muy prudente que luego en realidad dices pues sí bastante prudente comparado con el presidente Biden entonces a mí me da la sensación de que ha envejecido mal el libro y su pretendida inmutabilidad luego Europa Occidental ¿por qué Europa Occidental triunfa? pues por lo mismo porque son una serie de países que tienen pues una llanura la mayor parte de ellos con ríos navegables que pues o sea todo es la misma obsesión madre mía la turra que debe dar esta persona a su familia en las cenas con los ríos y luego muy bien posicionados evidentemente para colonizar para colonizar América para colonizar África España y no es interesante ¿por qué España no triunfa? la orografía pero si tenemos ríos y mar no pero no son ríos navegables son ríos pequeños son ríos pequeños con alguna excepción no sirven para transportar mercancías a la escala a la que otros países europeos no están interconectados o no estaban interconectados entre sí y luego pues muy montañoso un clima un clima que no es necesariamente horrible pero es un clima un poco extremo y luego está aislado en una esquina separado por los Pirineos del resto del continente europeo entonces digamos es por eso no pero muy bien porque te dice lo que habéis conseguido a pesar de ser una mierda de país es una mierda y aún así mira no sé qué tal un poco refugio positivo que válidos África entonces te llega una cosa que a mí me hace gracia porque África 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 muy mal en general toda ella muy mal pero te dice claro la gente no es consciente de lo grande que es África entonces ha explicado la proyección de Mercator que parece que África es más pequeña de lo que es pero que África es inmensa luego te dice problemas de África los ríos los ríos no son navegables no son navegables esas cascadas tan bonitas de Catatars Victoria salvo el Nilo y no es navegable en todo su tramo y no por casualidad sea una de las primeras civilizaciones porque hay un río navegable no son navegables y el Sáhara divide el norte del resto entonces como dos continentes la franja norte que está conectada con Europa y el mundo árabe y toda la zona al sur del Sáhara y les va muy mal pues por ese motivo y luego también tuvo algo que ver el organismo europeo maravillosas fronteras para dividir a tribus juntar a tribus enemigas entre sí dividir a tribus que llevaban siglos y siglos conviviendo y en general crear un sistema hecho con escuadra y cartagón que no tenía ningún sentido y que los problemas geográficos de África que ya eran graves pues los amplió con esa subdivisión Marta el espíritu del río el espíritu del río que nos ha llamado Pedro Sánchez ha dimitido o sea por favor perro por favor aguanta hasta el lunes solo te pido perro por favor y si no mira ya de perdios al río al río pero después de decirte esto que es un poco en plan quemar los europeos luego en realidad toda la obra que es algo que me molesta exuda occidentalismo por todos sus problemas vaya por Dios de bueno sí en realidad está mal por una serie de factores pero en realidad no nos fiamos de que los países no son occidentales lo vayan a hacer tan bien como los occidentales aunque tengan ríos porque no tienen valores occidentales y eso es un problema y ahí digo bueno y la geografía donde están los valores occidentales por eso también le parece mal o sea que en realidad es una no recomendación cultural a mí no me entusiasmó a mí no me entusiasmó porque aunque a mí la premisa me parece mucha gracia porque me parece una buena premisa y es verdad me parece que la geografía sí que es evidentemente es determinante para muchísimas cosas creo que luego muy simplista el análisis que hace y muy sesgado occidental desde el punto de vista occidental y luego también es verdad que hace un análisis que no ha envejecido muy bien porque yo creo que la situación en 2024 no es tan favorable a Estados Unidos ni de lejos como él vendía que iba a ser y tampoco ha pasado en otro tiempo o sea lo que viene a decir es uy China hasta que consiga hacer un grupo naval comparado a Estados Unidos pasan 100 años eso va a ser muy complicado y luego también hay otra cosa y luego también hay otra cosa que el poder naval en estos 10 años se ha hundido porque militarmente han aparecido una serie de misiles hipersónicos de drones que pueden hundir barcos de manera mucho más barata que lo que cuesta construir barcos pueden hundir la flota pueden hundir la flota exacto y entonces claro cuando hundes la flota ya el poder naval ya no tiene sentido porque ya no te puedes desplazar con tal y tienes que quedarte en tus ríos solo en tus ríos ya no puedes salir al ancho mar y entonces eso lo veo un poco complicado luego también aprendes cosas y una cosa que aprendí que puede parecer muy absurda y muy obvia pero me hizo gracia sobre la importancia de la orografía de nuevo dice dos países de poblaciones enormes de tradiciones culturales también muy potentes y con aspiraciones de liderazgo y que tiene una frontera de miles de kilómetros cuadrados y que prácticamente nunca han entrado en una guerra seria que son China y la India y dice ¿por qué? porque es el Himalaya entonces aunque son dos potencias que estaban hechas para atizarse entre ellas porque lo tienen todo o sea tienen una población similar una religión diferente una rivalidad por tener la hegemonía en una región enorme claro no pueden pelearse porque ¿para qué? si está el Himalaya y luego dice otra cosa y muy ven los chinos ocupando el Tíbet porque la única posibilidad de que ven a ver es que la India la India ocupase el Tíbet porque el Tíbet le daría entrada a China pero menos mal que si no se adelantó invadió el Tíbet y ahora ya la frontera ha quedado Níquelá perfecta 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 todo bien Estados Unidos con México bueno pues los mexicanos se quejan pero ya la frontera es de puta madre también porque se han quedado la mitad de México y con la otra mitad México ya no puede suponer un problema para Estados Unidos entonces todo está bien todo está bien y luego también y con Rusia también Rusia muy bien lo que hace Rusia muy bien y más tendría que hacer hombre claro para cerrar eso ya pero no tampoco los valores occidentales ahí ¿no? bueno pero pero el hombre a ver es que yo creo que el hombre los valores occidentales se le escapan cuando habla de un aglosajón que todo lo hace mejor en general pero no son occidentales son anglosajones para sorpresa de nadie para sorpresa de nadie pero luego tiene cierto respeto por las potencias que no son occidentales y que manifiestan con vehemencia su respeto por la orografía y los mapas y ahí está Rusia ahí está Rusia es que yo tengo que cerrar esto aunque tenga que llegar al sur de Francia para cerrarlo y entonces yo bueno es que es lo que tiene ¿qué le vamos a hacer? lo tenemos que dejar aquí por favor las personas payísticas si nos pueden contar cuál es su río favorito estaría bastante bien ¿no? ríos navegables o no navegables yo ¿qué más que queremos? que nos cuenten cuál es su río favorito y bueno y si creen que el perro importante si creen que el perro va a abandonar la presidencia por amor esto último antes de lunes claro esto último antes de lunes si no cuenta pero amor o pero interés es valigual si la abandonan pero yo quiero que también nos cuenten si creen que la abandonan por amor o por interés y su río favorito pero tú tú vos que sigas para que todos todos digan que si la abandonan no será pero amor y poder confirmar la tuya posición de hater del amor yo quiero conocer la verdad quiero conocer la verdad ahí se lo digo entonces haters yo no soy hater yo estoy per la verita y nada la semana que viene nos vemos quizá con presidente del gobierno sin presidente del gobierno ya veremos es la magia de la paya rusa nunca se sabe nunca se sabe bueno muchísimas gracias Guillermo a Javier Alemán también exacto muchísimas gracias Javier Alemán corresponsal en Canarias exacto exacto que bien así nos vamos a estar ahora súper informados de Canarias por fin no tenemos que hacer el paripés yo he estado dos veces en Canarias entonces no tengo secreto para mí podemos Guillermo Andrés Marta Nacho personas payísticas hasta la semana que viene adiós Gracias por ver el tema Gracias.